El 40% de los pacientes con cáncer de avanzado no presentan ningún síntoma de sospecha. El 40% de los pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón avanzado no habían presentado ningún síntoma de sospecha antes. Según apunta el jefe clínico del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, Juan Carlos Trujillo, el 85% de los casos se diagnostican en fase avanzada, cuando existen pocas opciones de curación. El principal factor de riesgo sigue siendo el tabaquismo, pero existe un 15% de casos que aparecen en personas no fumadoras y a menudo presentan tumores con alteraciones moleculares. Por ello, el proyecto piloto Casandra, con participación de Sant Pau y liderado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, apuesta por los programas de cribado en las poblaciones de mayor riesgo. Varios estudios europeos y norteamericanos han demostrado que los programas de cribado reducen entre un 20% y un 40% la mortalidad por cáncer de pulmón y entre un 7% y un 20% la mortalidad global. Trujillo ha apuntado que el proyecto quiere ir de la mano de la prevención primaria y realizar un cribado en cáncer de pulmón y aquellas enfermedades asociadas en el tabaquismo con la participación de más de 10 sociedades científicas españolas, asociaciones de pacientes y de varios centros asistenciales. Actualmente, una veintena de hospitales procedentes de hasta 14 comunidades autónomas ya se han adherido a ella. El programa Cassandra Cassandra contempla un cribado de cáncer de pulmón anual de ámbito nacional con tomografía computerizada a bajas dosis, TCBD, que es la prueba indicada para detectar este tumor, pero también un programa de deshabituación tabáquica. Según datos de SEPAR, un 34% de la población española fuma, aunque el hábito se ha reducido en varones de 50 años. Ha subido mucho entre los jóvenes y actualmente está aumentando en mujeres. En el caso del Hospital de Sant Pau, se realiza un abordaje multidisciplinar de los pacientes con cáncer de pulmón. Por lo que se refiere a las últimas innovaciones, la inmunoterapia es el tratamiento de primera línea en pacientes con cáncer de pulmón avanzado y sin contraindicaciones, combinada o no con la quimioterapia. Este tratamiento también es eficaz tanto antes como después de la cirugía en enfermedad localizada y en enfermedad localmente avanzada después de un tratamiento radical de quimioterapia y radioterapia. Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, que se conmemora este 17 de noviembre. ICAPEM, Asociación para la Investigación de Esta Patología. Subraya que se esperan más de 30 000 diagnósticos en 2022, una cifra que ha ido en aumento en los últimos años, especialmente entre las mujeres. Además, el 30% de los diagnósticos de cáncer de pulmón se produce en no fumadoras, un porcentaje que duplica al de hombres y esto hace que dos de cada tres personas que no consumen tabaco y que tienen esta enfermedad sean mujeres.